De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupa por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pídele uno De tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme camine Y evitar topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Que en tus mejillas Que en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre El hombre Que más Te amo Te amo